Bueno, la verdad estoy un poco cansadito de hacer videos, que me pidan videos de no se me acaben, así que voy a empezar Y lo primero que haré es un versus del capitán de la selección de los feos contra King Claro está, hice un video corto refiriéndome a que lo voy a hacer oficial Lo haré el 29 de julio, también para el 31 haré el de Mark Evans y Axel No me pidan preguntas de por qué lo haré, o sea, lo haré por eso Y el de Josekin y el capitán de Italia son de mis personajes favoritos en toda línea azul O sea, que lo haré con muchas ganas